que se maneja con mucho flow el hombre y es directamente del patio, viene de nosotros, del patio como dice por ahí un tal Felipe Hunt, también concejal de este Ayuntamiento Municipal de La Romana. Así que con el fuerte aplauso de ustedes, recibimos en estos momentos a J.D.U. Salsa con flow. Ahora es el fin mío, pana, te lo digo, afuera de mi casa estaba todo mío, las cartas cerradas sin cartón ni nada, como que era dentro de esto me mociaba que yo sin ser más un desgarrado. Ahora me he metido entre los más buscados, como si fuera por lo que le he contado, a la otra cabeza a mí me ha paventado. J.D.U. J.D.U. Cuatro patadones, una mercedora, el panterio y la mochiladora, con un radio viejo y sin computadora, estoy en la calle con un agua bola, el televisor es la que me da, el tibidico me estaba empeñado, y no me quedé así, lo he deseado, pero si no lo tenía guardado. J.D.U. 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 que tenia quien fue que te lo dio que tengo mis problemas porque todo el mundo lo tiene que el tuyo son los hombres y el mio son las mujeres quédate con tomas y cuídate por ahí coge tu banda que es pa grande la que hay de los chismes te llevate mamita la macate y fui yo que te llevo a la guerra en una pesadora que me llore en la mochiledora con un radio viejo y sin computadora estoy en la calle como me hago ahora televisor es lo que me ha quedado me te pedí porque estaba empeñado y no fue que ella se me ha quedado pero cuando recibo yo tenía guardado yo trabajando y tu chiquito hoy de los míos, si de los míos, me está donando caída, no me ha hecho bien pero yo me hago algo rico, yo me hago algo rico muero en tu mente yo? Chuqui, dime la vida de YouTube la guiú para la gente dale guayá de la mente bella esa jajaja Seguí tu trato, como puse con si que te viera Rueda pa' perder a mujer mala patolera Sigo su camino, que le están pasando Si hasta servilleta yo me canto Porque señalaba que estaba comprando Y ahora que con solo se me estoy gozando Manten pa' lo tuyo, cuando se pego todo el tuyo Brilla en el oscuro, tú no llegas ni a concluyo Te dije que conmigo más se va de mí Tú eres el pañuelo que se nos lleva al río Y yo te trago la rama de noche a día Y ella con la cara cuando yo salía Siga con su peinú, yo pa' ganería Que lo vive bruta, fiesta y alegría Oye, gay, du Tú sabes que yo sigo Dile qué Yo estoy alegría, yo estoy alegría Eso No Gracias, Jairu Aplauso para Jupia El aplauso ¡Gracias!